Vecinos de la colonia Gelaguetza Centro, ubicados en las faldas del Cerro del Fortín, se reunieron en las instalaciones del Parque de la Amistad, en donde manifestaron que se oponen a la construcción del estacionamiento del Centro de Convenciones. En entrevista, uno de los vecinos, quien dijo llamarse Ricardo Villavicencio Barras, señaló que el lugar fue donado por un extranjero en el año de 1976, acción que les otorga el derecho de propiedad. Reiteró que las autoridades correspondientes no les informaron sobre las modificaciones que recibiría el lugar, una de ellas, la tala de los árboles. No se ha informado por completo a todos los vecinos, solamente se invitó al convive de la colonia. Obviamente fue convencido mediante algunos engaños que las calles iban a recibir algún beneficio, pintura para las fachadas y pues obviamente antes enviaron también unas despensas al presidente de la colonia. En esta colonia no necesitamos de esas cosas. Obviamente sí hay, para ser verdaderos, pues hay unas tres, cuatro personas que están de acuerdo, pero la mayoría de vecinos no estamos de acuerdo. Quienes hemos estado a cargo del parque, pues no estamos de acuerdo. Los árboles de este lugar fueron plantados y cuidados durante 30 años por vecinos de la zona, con el financiamiento de la ciudad de Palo Alto, California. Villavicencio Barras explicó que por el valor histórico del parque, los vecinos no permitirán que se construya el estacionamiento que formará parte del centro de convenciones. ¿Para qué sirve un estacionamiento para 600 vehículos? Dejado acá, si aquí tenemos un estacionamiento que fue construido en 1976, que no está en, pues ustedes lo pueden ver, no está tan en malas condiciones para los años que tiene, ¿no? Entonces es una obra que solamente a nuestro juicio pretende, pues justificar algún gasto, ¿no? La carretera de doble carril ya provocó un hundimiento en el adoquinado de la calle principal que tenemos, ¿no? Hay hundimientos. Entonces, pues de esa manera es que nos, este, sentimos que nos afecta. Aparte de la afectación que tenemos sobre el, pues sobre el escaso bosque que hay, ¿no? Por último, el inconforme manifestó que ante la posible modificación del área verde, han recibido el apoyo de diversos grupos de lucha social, uno de ellos, el de la sección 22. Ahora ya está el polideportivo, ya le vienen quitando el techo, ¿no? Ustedes lo pueden constatar. Entonces, ¿por qué no terminan esas obras y luego, pues continúan con las demás, ¿no? Y sobre todo tan onerosas, ¿no? Y aparte, pues que hay tantas necesidades, ¿no? En las propias colonias aquí en la ciudad de Oaxaca. Pero también hasta tenemos ya una invitación de la sección 22, que ellos también nos recibimos un, este, un documento y vinieron algunos profesores para, porque aquí en la cuadra hay, hay, este, también profesores y ya nos ofrecen también su apoyo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.